Conozco muchos caminos y todos van a alardear Puebla y Coría del Río son pa' perder el sentido Cuando pisan la arena Conozco muchos caminos y todos van a alardear Y con Triana y Hernán no se puede comparar Sus sin vivir rocieros y Sevilla hasta sembrar De su gracia y su salero Pero al cruzar bajo guía con mi hermandad rociera Te juro que no hay camino como el que tiene rocíos Vamos al lugar de Barrameda Anolito, ven, no te te pares, Chica y yo Que nos vamos a subir a la barcasa